A la Fiscalía del Ministerio Público se presentó la viuda del motociclista fallecido en un accidente en el que un cabezal de la Coca-Cola lo arrolló frente a las instalaciones de la empresa. Mireidy Contreras Venegas, esposa del fallecido, y su abogado Carlos Rodríguez presentaron la denuncia penal ante la Fiscalía. Ya tuve un acercamiento con la gente de la Coca-Cola, con el abogado, y hay una buena disposición de una indemnización para llegar a un buen arreglo económico, para el bien de la familia y de todas las partes involucradas. Ya hicimos todos los trámites legales, bien temprano, y todo se encuentra presentado al Poder Especial, ya para interponer querella y la acción civil restartitoria, y ya todo está en orden. Alejandro Contreras, quien falleció en el accidente, tenía 18 años de casado con la denunciante, quien labora en la Municipalidad de Liberia y es madre de dos hijos, ambos menores de edad. Contreras laboró por más de 10 años con la empresa, donde empezó como bodeguero y llegó a desempeñarse como contador.